...Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado de volver a estar aquí. Y Auxi, Linero, buenas noches. Buenas noches, encantada de volver a estar aquí, hoy con la boca escada. Me la ha contagiado nuestro compañero a mí. Yo lo suelto, ¿quién te lo coge? Y estoy de milagro, estoy aquí de milagro. Porque ayer empecé a hacer gárgaras con limón y miel y estuve todo ya... ...pero bueno. Otro tema será el coronavirus, que ya próximamente lo tendremos aquí en Zona Oculta. Así que esperemos que no hablar de cosas de estas por aquí, eso lejos. Juan Pedro Martínez Gómez, más conocido como el niño de Somosierra. En dicha carretera se le pierde la pista tras un accidente de un camión. Javier, ¿qué ocurrió? Pues era un viaje que el padre tenía que hacer, el padre era transportista de sustancias peligrosas. Y en esa ocasión, pues este señor tenía que hacer un porte y tenía que llegar a la zona de Bilbao, desde una población de Murcia hasta Bilbao. Tenía que transportar una cisterna con más de 23.000 kilos de ácido sulfúrico con un 98% de pureza. Prácticamente ácido sulfúrico puro, H2SO4, según la formulación orgánica. El hecho de que viajara en el interior de la cabina la esposa y el hijo, nuestro amigo Juan Pedro, no era más que un premio por haber sacado tan buenas notas, porque era un niño que era tremendamente buen estudiante. Desde que salen hasta que alcanzan la sierra de Somosierra, a lo largo y ancho de la cuesta paran, según el tacómetro, en 12 ocasiones. El problema está cuando empieza a descender la sierra de Somosierra, que la Guardia Civil calcula que adquiere una velocidad de 140 kilómetros por hora. Una velocidad totalmente desproporcionada. Como consecuencia de un fallo mecánico, que se descubre después de los frenos de este camión, el sucio de dicho vehículo pierde el control, se sale de la calzada en una curva y se estrella. En ese momento... Hasta aquí hablamos de un accidente... Normal y, por desgracia, muy frecuente. Muy frecuente. Hay que recordar que estamos hablando del año 1986. Nada que ver actualmente con los medios que hay de investigación de accidentes que dispone la Guardia Civil, que es la competente. Bien, pues recuperan dos cadáveres que corresponden a los padres que quedan en la parte alta del camión, mientras que el ácido sulfúrico va bajando toda la ladera, arrasando todo lo que ve. Porque es ácido y, como todo el mundo conocemos, es altamente corrosivo y máximo a un 98% de pureza. En los padres, en los cadáveres de los dos cuerpos encuentran algunas quemaduras, pero no son importantes. Hasta ahí, un accidente más. El tema está cuando los abuelos, porque se dirigían a la zona de Bilbao, a la familia materna, alertan diez horas después de que se produce el accidente de que dónde está el niño que viajaba también en la cabina. Y diez horas después es cuando la Guardia Civil empieza a remover de nuevo todo el camión. Hay que recordar que los padres tardaron bastantes horas en poder rescatarlos, los cuerpos en vida, porque estaban dentro de lo que es la cabina, de lo que es el camión, en medio de un gran amasijo de hierro. Empiezan a buscarlo y lo único que encuentran es una goma azul de una de las zapatillas. No encuentran nada más. A partir de ahí, se disparan todas las hipótesis. Hipótesis que, a mi juicio, no tienen mucho sentido, como que fue abducido por un ovni. Y hay otras que ya empiezan a concordar con algunos testigos, que vengan leños cerca de la embajada de Estados Unidos. Este caso, Javier, está contemplado por la Interpol como uno de los casos más extraños de desaparición de toda Europa, de toda la historia. ¿Qué tiene este caso para ser tan complejo? Bueno, ante esto tenemos que decir que en España, hasta el año 2018, que supongo que la gente lo sabe, existen 12.330 desapariciones sin resolver, de las cuales el 50% de esas desapariciones corresponden a personas extranjeras, de la zona del Magreb, en concreto de Marruecos. Dentro de esas 12.330 desapariciones, el 52% pertenecen a menores de edad. Estamos moviéndonos en un perfil muy, muy, muy concreto. Este caso es que se relaciona ya con otros temas, con otras hipótesis de trabajo, se empieza a descartar que el niño estuviese disuelto. Sí, porque fue una de las hipótesis que el mismo ácido había corrompido todo el cuerpo del niño y el niño había desaparecido por completo, algo que se descarta a posteriori, porque se demuestra que ningún cuerpo, estando unas pocas horas en ácido, se deshace por completo. Aparte que las hipótesis de trabajo cogen otro rumbo, cuando las autosias de los dos cuerpos de los progenitores vienen a decirnos que el ácido no podía estar muy en contacto con los cuerpos porque es que iba la de abajo, mientras que los cuerpos estaban en la parte superior del camión. Pero un año después se descubre, en el interior de la cisterna, en un compartimento secreto, muy, muy oculto, un alijo de droga. Entonces ahí el caso empieza a tomar otro rumbo y ya se empieza a sospechar esas doce paradas tan seguidas que hay subiendo la sierra de Somosierra. Se ve al niño en la última parada que hace el padre en una estación de servicio, que es la última parada que hace, un testigo afirma que ve al niño subirse en una furgoneta blanca con un señor y con una señora mayor. Es decir, todo apunta a que en el momento del accidente el niño no se encontraba en la cabina. Si esto une el tema del narcotráfico, las relaciones que según parece el padre del niño tenía con bandas organizadas, pues todo hace sospechar que quizá el niño fue un rehén a modo de prenda de seguro para presionar al padre para que hiciera o para que diera algo. Por eso quizá sea uno de los casos más extraños. O sea que una de las hipótesis que tú mantienes al menos es que durante esa subida alguien les perseguía. De alguna manera en una de estas detenciones raptan al niño, entiendo. Y por eso esa velocidad, quizás persiguiendo a otro coche que probablemente llevase ese niño, esa alta velocidad del camión que acaba por hacer que dicho camión se salga de la carretera. Además de eso, es que los frenos fallan. Entonces, tal vez el padre intentase escapar de algo, pero no se encontró con que esos frenos fallasen. Eso fue lo que también ocurrió. O sea, tampoco tenemos constancia de si el niño, cuando ocurre el accidente, estaba adentro o no estaba adentro. Porque hay otra hipótesis que dice que esto de la furgoneta es a posteriori. Es decir, con el camión ya volcado en la cuneta, hay una furgoneta que se para y coge al niño. No, no porque según la autopsia, los dos padres murieron en el acto. O sea, era muy difícil sobrevivir, independientemente del ácido, era muy difícil sobrevivir a ese accidente. Entonces, de hecho, la familia de este niño desaparecido sigue manteniendo que el niño fue secuestrado. Una de las hipótesis de que el niño fue secuestrado. Auxi, sé que por tus capacidades tienes información. Sí, sí. No sé si las quieres aportar. Sí, sí, las aporto. Mi punto de vista y lo que me ha llegado, entonces, me gustaría compartirlo con los demás oyentes. O televidentes, o como les quiera llamar. Estoy con nuestro compañero a la hora de que estas personas eran honradas y buenas y le estaban obligando a hacer algo que ellos no querían. Hasta ahí estoy de acuerdo con él. Que lo del accidente del vehículo fue provocado, lo puedo asegurar, según mis niveles de notas que me han enviado. Provocaron el accidente para dar un escarmiento no a esta familia, sino a los demás que le van a pedir que hagan lo mismo que le estaban pidiendo a ellos. Porque, digamos, sirvió como cabeza de turco, se suele decir. En cuanto al niño, parece ser que salió un poco despedido. Y lo collo es lo que es la avalancha del ácido. Es lo que a mí me ha llegado. Y sigue habiendo un pequeño resto de estas criaturas en lo más hondo, en la hondonada. A mí me dicen el abismo. Hay un resto humano, digamos, físico, en lo más profundo donde llegó el ácido. En un accidente, muchas veces, las criaturas de poco peso salen, digamos, disparados. Entonces, a mí me concuerda lo que me ha llegado. Que la criatura salió disparada y lo collo lo que era el río de este ácido. Y que están todos, pues ya se sabe, desencarnados en el otro lado. Y, conclusión, que les sirvió una cabeza de turco para que los demás conductores, cuando los chantajen de alguna manera, sucumban a hacer lo que les piden estas personas malignas. Y no se ha aclarado este tema porque es más cruel reventar a una familia que a tres. No. Así me han reventado a tres. No ha aparecido el pequeño. El pequeño puede estar sobrestrado. El pequeño es mayor. ¿Qué le estarán haciendo a mi pequeño? Hace más daño. Entonces, a cualquier camionero que tenga un hijo, le dicen, o hace esto o ya sabe. Entonces, no es la pena que te maten. Pero entonces el niño sí que muere en el acto también. Yo creo que sí. Yo tengo entendido que sí. ¿Y no aparece el cuerpo? ¿Mantienes porque el ácido? Hay un pequeño resto. Dicen que aquí, textualmente, yo lo he cogido. Hay un pequeño resto en lo más profundo del abismo. Quiero decir que esto estaría en alto. Se sabe que está en alto la carretera. Y abajo, donde llegó el ácido, al precipicio o a donde sea, lo que queda está allí. ¿Hay, Javier, alguna posibilidad de, no sé, me pregunto, de que el niño salga despedido a un sitio que después nadie registre? Porque se conoce que, debido a la desaparición de este niño, de Juan Pedro, hubo varias batidas de personas de la zona por el lugar, buscando el cuerpo con vida o sin vida del niño. ¿Hay alguna posibilidad? Yo, pues digo, realmente, aunque es una zona agreste, es una zona que no es de fácil acceso, pero el número de batidas que se organizaron allí en la zona, se descarta prácticamente que el niño pudiera estar por allí. Totalmente descartado, entonces, aunque AUSI diga lo contrario, no tenemos ninguna versión al 100% oficial, o sea que tampoco podemos asegurar nada. Otra de las hipótesis que había y que tú al menos has desmentido es que el niño, o sea que algún coche particular ve el accidente, se para a socorrer y encuentran que el niño tiene vida. Cogen al niño, lo llevan a un hospital y en el, ya no se sabe muy bien esta hipótesis o esta teoría, en el trayecto, esta hipótesis está totalmente descartada por la policía, pero bueno, es otra de las hipótesis. En el trayecto al hospital o en el mismo hospital, hay dos versiones, fallece. Sí, esto se estuvo barajando, hay que repetir que estamos hablando del año 1986. No, hay internet, que es importantísimo y que los inspectores que llevaron el caso lo recalcan mucho, que de haber ocurrido hoy probablemente otro gallo hubiera cantado. Exactamente, es que los medios de investigación criminológica, los métodos de investigación por ADN, toda la tecnología que hay hoy a servicio de la criminología, no se puede comparar de lo que es hoy a lo que era el año 1986, incluso la identificación de personas, algo tan simple, que lo que nos puede parecer simple, como esta pulserita que nos ponen en un hospital cuando nos ingresan o cuando entramos en urgencia, eso no hace muchos años que está impuesto. O sea que en aquella época era mucho más fácil ocultar lo que era un ingreso, pero según parece las investigaciones también descartaron eso y todo hace suponer que el niño fue secuestrado. Juan Pedro Martínez Gómez, el niño de Somosierra, aquí vamos a dejar el caso, vamos a ir a publicidad y a continuación ya el niño pintor de Málaga. David Guerrero Guevara desapareció en Málaga el 6 de abril de 1987. Su caso ha quedado grabado a fuego en el inconsciente colectivo y se encuentra entre los más desconcertantes dentro de las desapariciones de alta extrañez. Eran cerca de las 6 de la tarde. David, como cualquier otro día, acababa de regresar a su casa de la escuela junto a su hermano. Merendó, recogió las cosas de su habitación. En abril de 1987 se le perdía la pista a David Guerrero y hoy tenemos en una entrevista telefónica a su madre, Antonia. Está, claro, Eugenia Jiménez con ella. Compañero, pues hoy vamos a recordar el caso de David Guerrero Guevara, conocido como el niño pintor, el cual permanece en paradero desconocido desde el 6 de abril de 1987, hace concretamente 32 años. Su caso forma parte del listado de desapariciones, pues las más enigmáticas quizás de la historia de España. La familia de este artista malagueño de 13 años le perdió el rastro una tarde cuando salía de casa para dirigirse a una importante galería. Estamos en estos momentos en contacto telefónico con doña Antonia Guevara, madre de David Guerrero. Ante todo, muchas gracias por atendernos, Antonia. De nada, de nada. Muchas gracias, Antonia. Bueno, como primera pregunta, quería preguntarle, pues, ¿cómo recuerda aquel 6 de abril del 87? Pues, lo recuerdo exactamente como pasó, como si fuese si la llevara, igual. Eso no se me quita de la cabeza. ¿Cómo vivió la familia ese momento en el que David no llega a casa y se entra ya en la duda, en el pánico de dónde andará el pequeño? Pues, fíjese, cuando va pasando la hora que tenía que el padre recogerlo y no estaba allí donde iba el padre a recogerlo, pues, fíjese, ya desde entonces, pues, aquí estamos. No levantamos cabeza desde entonces, entiendo. A día de hoy, Antonia, entiendo que sigue esperando la ansiada llegada de David a casa. Muchas familias, pues, mantienen aún su cuarto intacto, sin tocar nada, esperando a que él llegue y sea el que siga moviendo el próximo pincel, el próximo libro. En su caso, sigue siendo igual, Antonia, sigue manteniendo el cuarto de David tal cual estaba cuando él desapareció. Bueno, entonces eran los tres hermanos y el cuarto de mi casa es pequeña y tenía el cuarto para los tres, fíjese, pero ya ha salido, claro, los años creciendo y ya los transformé, en fin, pero vale, a que sus cosas siguen intactos, todos sus recuerdos, todos sus cuadros, yo tengo la casa toda decorada por él y todas sus pertenencias están ahí como el primer día. Claro, es difícil deshacerse de esas propiedades. Que va, que va, que va. Antonia, recordando... Hasta que... Sí, perdón, que la he cortado. Nada, nada, no, digo que eso es difícil, que yo me deshaca, que eso está ahí y hasta que Dios quiera, vaya. Recordando un poco atrás en el tiempo, Antonia, ¿en qué momento se le pierde la pista a David? Porque sabíamos que iba hacia la galería, pero era asiduo a coger el autobús, se le pierden, hay varias pistas, personas que dicen que lo ven en un sitio, que lo ven en otro, realmente, ¿qué es lo que sucedió ese día? ¿Dónde se le pierde realmente? Nadie, nadie pudo decir que lo vio ni nada, esto ya cada uno dice una cosa. El niño salió de aquí de la casa sobre las seis menos veinte o, en fin, que iba para, que era cuando le puso el cuadro de escrito, y iba a la exposición, a la galería, y que le iban a hacer una pequeña entrevista, y salió de la casa, y luego se iba para su centro cultural que pintaba, y no llegó a coger el autobús, por lo menos salió de aquí, y ya está, y ya se perdió la pista. Él no llegó, él se iba siempre solo, pero luego el padre iba a recogerlo a las nueve de la noche, y como tal, ese día llegó el padre allí a la galería, miró en octava, postará, se habrá ido para arriba, porque él le dijo, David, si termina pronto de la entrevista, te va para la pintura. Sí, sí, que iba a un centro cultural a pintar. Claro. Y, en total, que fue y no estaba, se habrá ido para arriba, y llegó allí al centro, preguntó, y no, no, y no, ha venido por aquí. Y a partir de ahí, pues, otra vez volvió para la pintura, y nadie, para la exposición, y nadie daba rastro de él, ¿vale?, que no lo habían visto. Entonces se vino para la casa, que era raro que él se viniese solo, porque él nunca se ha venido solo. Siempre acompañado. Y él siempre venía con su padre, el padre nunca venía solo. Pero dice, bueno, ahora me ha terminado pronto y se ha ido para la casa, pero que va, que va. Cuando yo lo vi de entrar, dice, el niño ha venido, digo, el niño, el niño, ¿no viene contigo? Dice, no, que no lo he visto, y ya a partir de ahí, sí, pues, ya está, a partir de ahí ya, eso fue una locura. Fue a partir de entonces, cuando ya se empiezan a atar cabos, pistas, llamadas de diferentes personas, la Guardia Civil creo que también se llega a desplazar incluso en una situación a Suiza, ¿no?, por determinadas pistas que llegan a la casa, ¿no? Sí, sí, aquí la Interpol, todo, todo colaboraron, y llegaron a Suiza, una pista, pero nada, nada, todas las pistas que se han dado falsas. Sin éxito ninguno, hasta el día de hoy. Nada. Es verdad, Antonia, que actualmente el caso está abierto, ¿no?, se reabrió concretamente en el 2018, corrígeme si me equivoco, 18-19, porque recibió usted en su domicilio una carta anónima, ¿no?, con mención de un tal Jerónimo, pues, Gervasio, perdón, en ella decía algo parecido como, los culpables están allí, en la calle Granada, se esconde la verdad, pero, ¿qué cree la familia que pudo ocurrir realmente con este...? No sé, no sé, porque ahí nadie, nadie conoce a CETA Gervasio, ya la policía, mi hijo ya fue a la policía con esto, a dar parte ese, con... Ya, a decir eso y nada, ahí, papita, nadie conoce a CETA Gervasio. Ajá, hay una nota de prensa, no recuerdo ahora mismo si es del país o del mundo, creo concretamente que es del país, que comenta un poco de que en los años 80 en el club había un TAR Gervasio, pero que desapareció, se fumó, desapareció como la pólvora. Entonces, no sabemos tampoco si realmente la policía pudo investigar sobre este hombre o realmente fue algo inventado por darle quizás un sentido a ese nombre que nuevamente había aparecido en esa nota. ¿Qué quieren? Yo te digo, no sé, no sé lo que pensaba, porque aquí hasta el día de hoy mi hijo es el que va a la policía y el que lleva todo y nada, nada, no se sabe nada de nada. Y actualmente Antonia ha aparecido nuevamente un dibujo que se utilizó en las primeras pruebas que llegaron desde que desapareció David, era como un retrato de un hombre mayor que tenía concretamente una amiga de él al que le regaló e incluso estuvieron bromeando de lo feo que era este dibujo. Era una caricatura. Exacto, esa caricatura. Vuelve a llegar al buzón de Gema, puede ser el nombre de esta chica. Sí. Y realmente cuando se inician las primeras pruebas, podríamos decir que esa caricatura es cedida a la policía, pero de nuevo, 32 años después, esa caricatura vuelve a aparecer en el buzón de esta amiga. ¿Quién puede manipular esas pruebas, por así decirlo, y volverlas a soltar en un buzón cuando realmente están judiciadas, no están en un cuartel de la Guardia Civil o en un juzgado? Ya, por eso es lo extraño del caso, que si esa caricatura estaba en los archivos de la policía, ¿cómo ha llegado ahí? ¿Quién a la casa de esta chica, al buzón? Claro. Que no se sabe, ya, como te he dicho, mi hijo, el que, o la policía, pero que ahí no se sabe nada. Imagino que ahora mismo se está investigando este suceso que acaba de ocurrir actualmente, ¿no? Ahora no se sabe nada. De todas las pistas que se han ido recaudando en estos últimos treinta y tantos años, 32, ¿qué es lo que para usted, hay algo que no cuadra? ¿Qué es lo que ve más extraño de todo este caso? ¿Qué es lo que no se habla claro? ¿Qué es lo que no le hacen llegar a usted? ¿Cree que hay alguien que no le quiere decir la verdad y que está cerca de la familia? Pues, no sé, no sé, porque en ese momento alguien sabía algo pero aquí nadie ha dado ni una pista que sea fiable ni todo lo que se ha dicho, no sé, pero que todo lo que se ha dicho en tantos años la policía la ha investigado y hasta ahora no, nada, nada, nada. Y es muy extraño que el niño se espose con alguien, pero bueno, no se sabe qué es, es muy complicado, no sabemos qué pasa. La verdad es que es un caso bastante complicado, Antonia, cuando sobre todo las pautas están tan claras, cuando se sabe siempre que un hijo sale de casa, toma un autobús y siempre vuelve de la mano de su padre. Es muy difícil llegar y pasar todos estos años y tener la puerta de la casa siempre abierta a la espera de que llegue y bueno, imagino que aún sigue teniendo esa esperanza a pesar de estos 32 años que ya han pasado. No se demuestra otra cosa, me cuesta mucho trabajo que un hombre que no diga, bueno, mi familia, pero en fin, para que la cabeza no para de dar vuelta y esto es, o sin vivir. Es normal, Antonia. Pues Antonia, yo desde aquí, desde nuestro programa, desde Zona Oculta, decirle que no pierda la esperanza, que es muy fácil decirlo, muy difícil, quizás comenzar a hacerlo desde la familia, pero intentemos mantener esa esperanza. Desde aquí en lo que le podamos ayudar, estamos 24 horas, si nos tiene que llamar, nosotros le ayudaremos siempre y cuando nos sea posible y nada, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy y le vuelvo a repetir cualquier ayuda que le podamos prestar, aquí estamos en todo momento. Muchas gracias, muchas gracias. A usted, Antonia. Gracias a ustedes, un besito. Enorme para usted también y toda la familia. De aquí le damos las gracias a Antonia por haber estado con nosotros en... Bueno, supongo que no será fácil, pero que habrá hecho innumerables entrevistas telefónicas en televisión o radio. Una de las cosas que más me choca, Javier, de este tema y que Antonia no nos va a aclarar muy bien es el tema de la nota que ella recibe en 2018. Me parece... O sea, si es una broma, me parece muy macabro y si es algo real, pues creo que sería un sitio de donde tirarle del hilo para descubrir nuevas noticias sobre David. Esta nota. Efectivamente, en este caso nos encontramos, pienso yo, con un caso radicalmente distinto al caso de Somosierra. Es un niño con una capacidad especial. Es un niño que por esa capacidad tan portentosa que tiene es muy cotizable y puede ser utilizado como una mercancía para producir dinero fácilmente. Aquí es donde yo pienso que el tema del secuestro cobra muchísimo más impulso. Evidentemente, es algo totalmente delenable el tema de la nota porque es que eso lo que viene a demostrar es que existen personas que no tienen la más mínima empatía. Es que me parece muy macabro el tema de la nota, el tema de cómo diciendo, no habéis buscado bien, tienes que buscar aquí, ve allí, pregunta por el tal Gervasio. ¿Se conoce algo de algún Gervasio? Bueno, según apunta la señora, no se sabe nada de este señor en la zona en donde se apunta, pero me parece también que es importante reseñar que es aún más extraño el hecho de que una prueba desaparezca de a un juzgado. Sí, ahora hablamos de la caricatura. Bien, pero baste una simple mirada a los juzgados de Sevilla para ver cómo están. Lo raro es que se conserven las pruebas, eso es lo realmente raro. Bueno, afortunadamente no todos los juzgados están así, pero sabemos que los juzgados están súper saturados y en muchísimos casos, no en todos, carentes de medios para custodiar y para garantizar esa cadena de pruebas. ¿Te refieres a la caricatura que recibió la familia en 2019? Exactamente. Es que es muy reciente, octubre de 2019 cuando se recibe esta caricatura. Ayer, prácticamente. Totalmente. Se supone que eso estaba en custodia, puesto que eso es una prueba de una investigación criminal por desaparición. Porque hay que aclarar que la caricatura es realizada por él, pero realizada de la época, o sea, de 1986-87 cuando desaparece. Esa caricatura estaba recogida por la policía, ya no sabemos muy bien dónde está ubicada, pero reaparece ahora en el buzón de una chica, de una excompañera suya o de una compañera suya del colegio. Efectivamente. Es que son una serie de notas que son tremendamente extrañas, que en vez de aportar luz, lo que aportan es todavía más oscuridad, más confusión. Y dolor a esa madre, porque al contrario del niño de Somosierra, en el que mueren la madre y el padre, aquí ella sigue con vida, sigue con ese dolor de no haber recuperado los restos de su hijo o de volver a ver a su hijo. Que no sé eso, como para una persona, Javier, ¿cómo se puede cerrar una etapa de esta? O sea, hablo ya de una Marta del Castillo, una familia Marta del Castillo, de David Guerrero. El famoso Jeremy de las Islas Canarias. Hay muchísimos. Es que son, bueno, 12.330 hasta octubre de 2018. Fíjate tú si hay, pero es que si quitamos a esas personas que quieren desaparecer y que no quieren ser encontradas, que también las hay, hay una serie de cúmulos, de desapariciones, que es que parece que han pasado a otra dimensión. Se esfuman. Es que no hay absolutamente nada. Y me estoy acordando del caso de una señora, creo que también que por tierras andaluzas, que es que desaparece en un trayecto, en un pasaje que mide 50 metros. Ahí desaparece. No se sabe nada de ella, ni hay ninguna prueba. Claro, vuelvo a repetir, los años 80, actualmente las técnicas de investigación y la cualificación profesional de los criminólogos, de los equipos de, bueno, lo que son los CSI españoles, que curiosamente muchas técnicas de investigación de los CSI norteamericanos son copiadas de nuestro CSI, el doctor Botella de la Universidad de Granada, que es un experto en medicina legal y en medicina forense. Ese hombre con un pelo únicamente es capaz de decirte la vida que ha llevado esa persona. O sea, y muchos protocolos de este señor que ha desarrollado el doctor Botella son copiados por los CSI norteamericanos. Nuestros CSI, por nuestra policía científica, vamos a hablar en términos españoles, son de los mejores del mundo. Claro, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué limpieza de un escenario tiene que haber de un crimen, de una desaparición, para que usando las mejores técnicas que hay de investigación policial no se pueda descubrir ni un solo pelo? No, es que ni un solo pelo. Es tremendamente curioso y es aquí donde las hipótesis que yo llamo copiianoides, que yo creo que no son aplicables, es cuando encuentran su mejor caldo de cultivo, ¿no? Pero son casos que hoy en día son callejones sin salida prácticamente. Y Javier, como te preguntaba anteriormente, ¿cómo afecta esto a una familia psicológicamente? Es que no pueden elaborar el duelo. O sea, es que es una situación de un limbo emocional, psicológico, tremendamente cruel, porque tú no puedes elaborar el duelo de alguien que no ha fallecido, pero es que tampoco lo estás viendo. Es un impas continuo, es una espera angustiosa, es una tensión emocional que suele acarrear otro tipo de trastornos si esa ansiedad, si ese distrés no se aborda. Lamentablemente no hay muchas ayudas para eso, que debería haberla. Existe en los primeros momentos de lo que es la tragedia, de lo que es la desaparición, pero luego ya más allá de eso no hay. No hay una asistencia de apoyo psicológico, que yo creo que en estos casos, por su especial crueldad, debía de haberlo, porque son heridas que no se tiene con que cerrar. Es que Antonia Guevara, en esta llamada telefónica, nos decía que a diario le da vueltas a la cabeza. O sea, 32 años dándole vueltas a la cabeza diariamente. Obviamente, evidentemente es un hijo perdido, que eso una madre nunca lo va a olvidar, pero diariamente eso afecta, supongo que... ¿Se puede vivir después de un caso de esto? No, creo que se sobrevive, porque lo más aterrador que hay de todo esto, el denominador común es esa ansiedad diaria, nocturna, porque no puedes dormir, porque no puedes comer, porque no puedes hacer tu vida normal. Toda tu vida desaparece. Es un punto de inflexión, pero lo peor de esto, Dani, es esa falta de noticias, esa falta de pistas. Mire usted, pues se ha encontrado esto, se han encontrado unos restos que corresponden a su hijo. Ya puedo cerrar. Es un libro que está constantemente abierto, preguntando, analizándose, y lo peor de todo es dónde asocias la culpa. Fue culpa mía de vivir acompañar a mi hijo a esa parada de autobús ese día. ¿Qué hubiera pasado si, qué hubiera pasado si no? Esa continua culpa es lo que acaba, puedes trozar a una persona. El caso de las niñas de Alcácer, que fue una desaparición, pero que aparecieron lamentablemente brutalmente asesinadas, debido a la gran intensidad de todo lo que he vivido, o se separaron los padres de las tres niñas, algunos de ellos fallecieron por temas de cáncer. Es una situación de estrés constante que eso acaba por afectarte. O sea, un cuerpo humano no está preparado para sufrir una noticia como esta. Ni muchísimo menos. Además, me llama mucho la atención que Antonia siga dejando abierta su puerta. Sí. O sea, es brutal. Ausi, tú como medio, también tienes que aportar sobre David. Sí. Hasta donde tú quieras, ¿eh? Siempre, porque me dices, ¿hasta dónde aporto, Dani? ¿Hasta dónde qué? Digo, totalmente, eres libre totalmente. Yo coincido con nuestro compañero que este niño fue secuestrado, por su habilidad. De hecho, hay noticias cada día que aparece un cuadro nuevo, nuevo, que no se sabía nada de él, en manos de una persona que la ha heredado de su antiguo propietario, coleccionista. ¿Quién ha pintado ese cuadro en realidad? Yo creo que se lo llevaron para hacerle pintar cuadros, pasarlo por nombres de ya pintores muertos o desencarnados, para económicamente lucrarse. ¿Qué pasó al final? Yo pienso que este niño... O sea, tú mantienes que lo mantuvieron conmigo. Sí. Y obligándole a realizar cuadros. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y esos cuadros? Pues unos están guardados, otros ya están vendidos en el comercio, subastados, y nos iremos enterando de más. Nos iremos enterando. Quizás a lo mejor yo o Javi no, lo mismo tus hijos sí. ¿Me entienden? Apareció una nueva colección que estaba, de sabe Dios quién, de Goya, de Miglaje, de los más cotizados. Eso es seguro. Según tu hipótesis, Ausi, es que yo, si yo fuese pintor, yo dejaría mensajes ocultos en mi pintor. También, también. Bueno, eso es materia para otro programa. Totalmente. Ya me refiero que, como está asegurando, de que lo mantuvieron secuestrado, o que está secuestrado, no lo sé. Entonces, mis últimas noticias son que él se negó a vivir. Él llegó un momento, porque esta criatura estaba en un momento de euforia, en un momento que él se notaba viendo importante, un momento que él no tenía nada, y, de alguna manera, lo convencieron de que si le hacía a ellos un trabajo, iba a ciertos sitios con ellos, él iba a tener todo. Él iba a tener todo. Entonces, fue engañado. Durante un tiempo fue engañado. Se le lavaría un poco el cerebro. Cuando él se dio cuenta de la realidad, de la cruda realidad, se negó a vivir. Él no quería vivir. Y eso fue lo que fue mermando su capacidad hasta desencarnarse. Y yo creo, si no me he equivocado, al sumar y al resto, a los diferentes niveles de ahora mismo, aquí en la tierra, en otros mundos paralelos, muchas veces se nos pierden fechas, detalles. Si yo estoy en lo cierto, este niño creo que murió con sus 30 años. Cansado de vivir, no queriendo vivir, feliz de haber colaborado en las pinturas, feliz de haber sido él lo que hizo, pero, en el fondo, no tenía por qué vivir. Se echó a morir. Como la persona que enferma, y ni se toma los medicamentos, y dice yo lo que quiero es morirme, pues él se fue desgastando, y murió. Javier, hemos dicho que, bueno, y conocido como el niño pintor de Málaga, ¿su calidad artística? Bueno, su edad era bastante buena. O sea, este hombre, de haber seguido su carrera en la pintura, podría haber llegado a un nivel de pintura bastante interesante. Ya con esa edad, la edad en que desapareció, era una auténtica promesa. Era una auténtica promesa. Si este chaval hubiese podido recibir toda la instrucción, todas las técnicas, pues estaríamos hablando de un pintor seguramente de talla internacional, seguramente. Tenía mucha calidad su obra. ¿Un pueblo Picasso? No exactamente en ese estilo, seguramente. No, no, del estilo no. Pero con esa calidad, seguramente es así. Curioso. Cerramos el tema de David Guerrero. Hay muchísimos más desaparecidos. Auxi, sé que has tenido algunos casos más cercanos. Sí, sí, sí. Me hablabas fuera de cámara de un caso en Motril. Sí. Muy desconocido para la gran mayoría de personas, ya que hemos hablado del niño de Somosierra. Bueno, se han escrito millones de artículos sobre él y en televisión y en radio, el niño pintor de Málaga, pero esta desaparición de Motril. Esta ha sido un poco el borreguito negro. Los padres se han movido mucho y lo han estafado. Le han sacado mucho dinero a estas personas con pistas farsas. Y no es por comparar, ni quiero ofender a nadie, pero hay temas y hay personas que le han hecho muchísimo más caso acá a esta familia, que han buscado en muchísimos sitios invirtiendo lo de nuestros impuestos y sin embargo esta familia no he recibido nada. Más, yo he querido ayudar desinteresadamente y se me ha amenazado. ¿Quién te ha amenazado? Las autoridades. Pero luego han ocurrido muchas cosas que no tienen nada que ver con el tema que justamente me han llevado al tema y ahí pues entro en una conexión con los padres con los que sí me gustaría tener su autorización si algún día si algún día hiciéramos algo más profundo. Perfecto, ya hablaremos algún día largo y tendido sobre este caso. Es largo, es largo. Más casos, Javier. A lo largo de la historia creo que ha habido innumerables casos de desapariciones extrañas. Pues mira, sí, en concreto en el año 531 antes de Jesucristo. O sea, nos estamos remontando. A muchísimo tiempo atrás. Son desapariciones famosas, pintorescas. El fundador del taoísmo, Lao Tse, sabio chino, pues desapareció en su buey mientras atravesaba una ligera niebla. Que el tema de las nieblas también es un tema que es bastante recurrente. El célebre espartaco, el célebre esclavo romano que se reveló y que empezó a ganar batallas, pues es un hombre que según se sospecha murió en el campo de batalla pero nunca se descubrió su cuerpo. El emperador romano valente, estamos hablando del 378 a.C., fue derrotado por los godos pero en la batalla de Adrionópolis pero jamás encontró su cuerpo tampoco, ni ningún resto, ni ningún trozo de su vestimenta, nada. Pero siempre nos remitimos a casos individuales. Pero curiosamente la historia nos habla también de extrañas desapariciones que nada tienen que ver con el triángulo de las Islas Bermudas. Y en el año 2014 pasajeros y tripulación el vuelo en concreto 370 que cubría Malasia Airlines el 8 de marzo del 2014 despegó del aeropuerto Kuala Lumpur de Malasia con destino a Pekín y hasta ahora nada, nada más se supo. Nada del fuselaje. Del fuselaje, ni de tornillos, ni de restos del avión, ni de caja negra, ni de pasajeros, absolutamente nada. En el 2014 también 43 estudiantes que viajaban en un autobús en la zona de México, en el país de México que es uno de los países más violentos del mundo, por cierto, hay que tener cuidado, eran estudiantes de psicología pues también desapareció. Absolutamente. Se habló que se habían sido secuestrados por pistoleros pero son hipótesis que nunca llegaron a poder confirmarse porque no se encontró absolutamente nada. Pero algo tremendamente interesante está pasando desde hace bastantes años en concreto del año 2000 que se tiene que se tiene constancia en una célebre reserva natural de los Estados Unidos que todos bueno los que somos de de mi edad pues solemos recordar este parque nacional gracias a los Ollogui y su compañero Bubu el parque de Yellowstone. Bueno pues es un sitio que tiene más de 9000 kilómetros cuadrados que no es poco y está vigilado por dos o tres por dos o tres sheriff ahí desaparecen todos los años cientos y cientos de personas que desaparecen que no se encuentra ni una mochila suelen ser senderistas pero es que también desaparecen gente que trabaja ahí guardabosques de apoyo al sheriff también desaparecen van a hacer su ronda habitual y no vuelven ni se les encuentra ni un solo resto ni de ropa ni de mochila ni de armas absolutamente nada y es algo que curiosamente salió a relucir en el artículo llamado el crimen perfecto en los Estados Unidos de de perfect crime donde un autor se descarta en los animales aquí empieza a investigar es que no se encuentra absolutamente nada un animal siempre dejará algún recho hay osos hay gatos monteses hay animales salvajes que hay claro claro a eso me refiero pero es que no se encuentra absolutamente nada no solo pasa en Yellowstone sino que pasa en todas las grandes reservas de los Estados Unidos hay cientos de desapariciones que nadie sabe si son grupos de familias que se dedican a eso a asesinar es un es un vasto lugar enorme de muy difícil acceso vigilado por muy pocas personas en Estados Unidos hay muchas veces conflicto entre las competencias de las policías locales y el FBI para que el FBI pueda intervenir tiene que ser un delito federal el secuestro no era un delito federal hasta hace relativamente nueve o diez años hay un conflicto que impide todavía más todo esto que si vas sumando te vas a dar cuenta de que por muchas técnicas de investigación como puedes cubrir una vigilancia de nueve mil metros de nueve mil metros cuadrados con una avioneta por ejemplo pero lo curioso lo realmente curioso es que en todos los casos absolutamente en todos los parques donde ha habido desapariciones el elemento en común es que son senderistas turistas que están en forma que son personas que están acostumbradas a recorrer grandes trayectos y no se encuentra absolutamente ni un solo vestigio de ellos desaparecieron como por arte de magia y no se les da por muertos me entiendo exactamente se les da por desaparecidos pero ¿dónde están? ¿dónde están? ¿las fuerzas terúricas tienen algo que ver aquí? no lo sabes quizás de para otro programa solo el parque de Yellowstone seguramente Javier Ausi no sé si tenías también algo que aportar sobre un caso muy conocido o si quieres de desaparición de niña la devuelva bueno es que me ha comentado varios fuera de cámara yo me encontré a un familiar de una de estas niñas no voy a decir el sitio exactamente pero sí en Sevilla yo iba trabajando digamos repartiendo por las tiendas el material y me encontré a un familiar que estaba pegando pues estos póster buscando a las criaturas entonces me pregunté ¿soy familia? y me decía le voy a decir y le dije pues tengo yo soy esto y tengo noticias un poco se enfadaron y yo les dije yo lo siento mucho mis deseos más grandes él está equivocada porque no tengo hijos y esa es mi pena y cuando a mí vienen a darme noticias lo siento mucho pero ya están desencarnados si sabes algo dímelo digo yo ofrezco algo más que lo que sé yo solamente sé que es un ángel y que está con Dios seguro y ya ahí se me vino abajo esta persona yo temblaba porque siempre se ha dicho diferente raza diferente forma de actuar y evidentemente yo tenía la notificación que estaba en tierra pero que le llegaba el agua yo ¿qué significa esto? de estar en tierra pero le llega el agua el cuerpo la parte física orgánica yo la la notificación que tenía era que estaba muy cerca estaba en tierra que le llegaba el agua quiere decir que no estaba enterrada que no estaba en un sitio hundida en el agua y evidentemente todo el mundo sabe que se encontró en la ría de Huelva la criatura y tampoco quisieron mi ayuda siempre les digo que no quiero económicamente económicamente nada ellos lo pueden decir a los que me he atrevido a llamar incluso cuando fui a Motrido veces que he ido ellos me han querido apagar soy y yo no les he cogido ni para pipa es más yo llevaba lo que realmente necesito una vela un incienso lo que yo necesito incluso lo pongo yo si yo he dado misas por algunas almas de estas personas ahora mismo se estarán enterando si si me oyen no les he dicho les he dado esta misa me ha costado tanto porque eso es otro plano eso es otro nivel otra dimensión entonces mis problemas esos los digamos los pago yo y cuando lo malo es cuando me mandan a dar un mensaje eso es lo malo cuando me mandan a decir si puedes a todo lo posible porque sepa que soy un ángel y estoy con Dios luego me enteré que la familia es muy creyente yo doy los mensajes muchas veces a ciegas claro y otro mensaje de otra persona pues hasta tres veces dos llamadas mías y un familiar mira que no queremos dinero no queremos publicidad ya ella tiene lo suyo claro solo quiere que contáis con ella dentro de unas posibilidades que ni se saben tan solamente la de motriz ha aceptado la mano que yo le daba y es más es la que más estafada ha sido la que los brujos le han sacado más dinero y la respuesta creo bajo mi opinión y lo que yo sé más exacta no le ha costado ni un duro algún día hablaremos de esta desaparición de motriz muchísimas gracias a UCI gracias gracias Javi pues un verdadero placer hasta aquí el programa de hoy de Zona Oculta dentro de siete días tu cita aquí con Zona Oculta ¡Gracias!